El cliente de la empresa lo acompañó, se fue solo a la casa. Por supuesto que queda en la RTA, atendido por la RTA. Él después de lo sucedido entonces continúa con un seguimiento, un tratamiento médico. Sí, un tratamiento. Por las lesiones sufridas en el momento del robo. Sí, sí, sí. Él estaba en esa etapa, digamos. En esa etapa. Cuando es citado para el día viernes de la semana pasada. Sí, lo llevaron, vino un policía. Un supervisor de la empresa y una supuesta abogada. Entonces él como no es culpable de nada, es inocente, se fue tranquilo. Él tenía que ir a la comisaría cuarta a dar su testimonio. No, no fue así. Lo llevaron directamente con el fiscal Buenaventura. Lo dejaron solo, la supuesta abogada no entró con él. Y viene el hostigamiento del fiscal. Quiere de nombres, quiere de nombres, quiere de nombres. Le dice mi hijo, ¿cómo le voy a dar nombres si yo no sé? Mi hijo estaba medicando. Eso le cuenta a él, le relata a él en el diálogo que pudieron tenerlo después de haber estado incomunicado incluso. No, todavía no estaba incomunicado. No estaba detenido. No estaba detenido. No estaba detenido. Él estaba prestando declaración. Claro, claro, claro. Como testigo. Como testigo. Al ver que era tanto lastigamiento, le pregunta, ¿usted me está culpando a mí? Y le dice el fiscal, sí. Porque el fiscal tenía el video donde se ve que mi hijo es golpeado. Le dice el fiscal que él tiene una actitud pasiva. Yo le pregunto al fiscal, si él hubiera estado en la misma situación de mi hijo, con el supermercado en una hora pico, bien, con embarazada, con niños, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera tenido una actitud pasiva? ¿O hubiera resolvido los golpes que recibió mi hijo? A todo esto, como mi hijo se niega, porque ve que hay mucho lastigamiento y no está con un abogado. Claro. Le pasa el fiscal y ordena que le encarcelen. Eso pasó a las 11 de la mañana cuando le va. Era a las 5 de la tarde y él no volvía a su casa. Me apersono, yo la comisaría. Pregunto por mi hijo, ¿qué pasó? Justo tenía que tomar un medicamento. Claro. Y me atiende el oficial, me atendieron bien, me trataron bien. Me dijeron, mire, señora, su hijo está preso porque está imputado por el robo, como cómplice. Por orden de fiscal. ¿Qué fiscal le doy? Buenaventura a Duarte. Me dice, lo único que atine ahí, salí ahí, contactarme con el doctor Barbosa y explicarle lo que estaba pasando. Mi hijo estuvo incomunicado. Dice, viernes, hasta el sábado. El viernes a la noche, antes que llegue el abogado a verlo, se apersonaron dos personas, creo que eran de la brigada. Lo amenazaron. Para que diga quién es. Dice que le dijeron, dame un nombre y te vas con tu familia. No me das, sufres las consecuencias. Tu señora y tu hijo. Cosa que él le fomenta al abogado. ¿Estamos en esa situación? Él en este momento permanece detenido en Comisaría Cuarta. Permanece detenido. El argumento que se conoció a través de algunas versiones, nunca lo ha habido por parte del fiscal Buenaventura a Duarte, es que ha habido falta de colaboración en la declaración de él. ¿Qué le dice su hijo? ¿Usted pudo hablar con él después de eso? Sí, por supuesto que él. Señor, él estaba sin dormir desde el robo. Tomando medicamentos para que le baje un poco el shock emocional que él tenía, que tiene, porque hasta ahora tiene. Estaba con dolores de cintura. Usted tiene que ver cómo está la cabeza de mi hijo y la cara de mi hijo. Producto de los golpes, de los delincuentes. De la acción pasiva que él tuvo, según el fiscal. Entonces, al no tener abogado, ¿qué iba a hacer? Se cayó porque quedó en shock, porque él no se esperaba esto. A él le dijeron que iba a la cuarta a una declaración de lo que le ocurrió esa noche. ¿Él hace cuánto tiempo?